Hola Fiferos, yo soy Cerecero y en esta ocasión de nuevo nuestro primer video de FUT15 con el nuevo FIFA 15 que está increíble y para que inician su FUT les vamos a dar un tip increíble y esto es para que lleven equipaciones clásicas, gratis a su FUT y más características así que chequen como se hace esto, esto es muy muy fácil lo primero que tienen que hacer es en su pantalla inicial ir a la parte de catálogo el catálogo de EA Sports Football Club va a incluir celebraciones, balones, tacos y las equipaciones pero lo que está increíble es que las equipaciones en cuanto las adquieren se pasan inmediatamente a su equipo de FUT en el juego totalmente gratis, únicamente pagan con estos puntos de habilidad que adquieres ya sea ganando partidos o haciendo algunos retos o terminando los torneos pero son gratis, no les va a costar ni una sola moneda ni ningún FIFA Point adquirir esto tanto los balones como las playeras clásicas son gratis y automáticamente se pasan a su FUT ven estas playeras aquí, las abejas negras de Leo Ben Hacker, sacaron ahí con el América unas playeras asquerosas ahí de los Pumas, pero aquí hay muchos tipos de equipaciones ya sea desde, ven este balón, por ejemplo este balón rosa es precioso, yo lo tengo en mi equipo de FUT hay equipaciones hasta internacionales, aquí está la de Estados Unidos, por ahí también anda la de Alemania que está increíble, es una playera súper, súper clásica, todo esto obviamente las elevaciones también las pueden ocupar en todas las partes del juego pero por ejemplo ven esta playera de la Juventus, con la estrella de los lados, me parece que con esa ganaron la Champions al Ajax ahí metió un gol del Piero, no recuerdo muy bien, por favor díganme si no lo estoy diciendo bien también esas equipaciones están increíbles, ahí la del Press and Germain, eso es una parte y ahora si se van a la sección de Ultimate Team van a tener también cosas increíbles pueden, ya hablan la nueva característica de jugadores a préstamo pues bien, aquí hay jugadores increíbles a préstamo que ustedes pueden liberar inmediatamente pagando con sus puntos de experiencia y les van a aparecer directamente en su sala de FUT también hay otras características como por ejemplo agregar más opciones a su lista de transferencia aquí te aparece 30, 30 más jugadores a la lista de transferencia, hay jugadores increíbles en este caso también pueden aplicar para monedas, las monedas están padrísimas porque si ustedes las adquieren aquí por ejemplo hay unas que son de 1000 por 15 partidos, cada partido que ustedes terminen les van a dar 1000 monedas para que genere su partido durante 10 juegos entonces realmente para poder empezar en su FUT es una opción que sí hay que considerar porque te puede ayudar muchísimo a adquirir monedas de manera más rápida aquí está Jaime Rodríguez, el colombianito parce, un jugadorazo que ya está destapando con el Real Madrid Gareth Bale, que aquí es rarísimo porque si se fijan, Gareth Bale les cuesta más barato que adquirir a Lewandowski eso es un punto a notar y bien, cuando ven y entren a su FUT, ahí van a ver todo el arce, vean que hermosura del Boca Juniors del San Lorenzo, del River Plate, boludo, ahí del Wolfstein, la de Leo Ben Hacker, del Derby County ahí van a ver todas sus equipaciones, cuácala, cuácala, ahí van a ver todas sus equipaciones de FUT para sus equipos de FUT, ahí están los balones, ahí está el Fibernova y todo va a estar disponible para ustedes pues bien, ahora sí que a estrenar equipaciones, Fiferos y ya lo saben, poniéndose la de la América, la de las abejas negras, la de Leo Ben Hacker ¡FIFA la vida!